Mi madre me decía que yo era un mentiroso, gloria al Señor, pero yo intentaba quitarme la vida, pero había un Espíritu Santo que me detenía, gloria al Señor. Y recuerdo yo, gloria al Señor, que yo le decía a mami, mi primo estaba abusando de mí, mi madre me decía que yo era un mentiroso, gloria al Señor. Y comenzó a ministrar ese demonio de sexualidad sobre mi vida, gloria al Señor. Me recuerdo yo, que era un 24 de diciembre, yo le dije, sí, a mi primo estaba abusando de mí, lo único que me decía que era un mentiroso. Y comencé a consumir rogas, a un hermano, a un tando de la misma iglesia, tenía mucha batalla cuando era robo creyente, gloria al Señor. Pero hay un grito que llega aquí, me recuerdo yo que ese día el Espíritu Santo me dice, quiero que te metas en los montes buscando mi presencia, gloria al Señor. Y recuerdo yo, gloria al Señor, que esa noche, estaba yo en el monte bajo la candela, bajo el reba de Dios, ama. Me dice el Espíritu Santo, soy yo que te cambio, ama. Yo soy que te liberto, gloria al Señor. Había como un retiro espiritual en el monte, en el monte, gloria al Señor. Y yo sentí como una liberación tan grande como el Espíritu Santo, estaba trabajando en mi vida, la mancha, mi alma clava. Muy buenas tardes, que Dios le bendiga a todos, rica y poderosamente, en el nombre de Jesús. Estamos aquí, en esta preciosa tarde, gloria al Señor, en el malecón de San Pedro de Macorís. Estamos aquí, es para mí más que un honor presentarle al invitado que tenemos en esta tarde, un hermano pastor de la iglesia de Jesucristo. Les invito, si no se ha suscrito a esta plataforma, suscríbase y activen la campanita opción todas, para que así le puedan llegar todas las notificaciones, para que puedan disfrutar del contenido variado que tenemos en este canal. gloria al Señor, es para mí un privilegio presentar al hermano pastor, Carlos Polanco, Carlos Polanco, gloria al Señor, el cual es un hermano que tiene un tremendo testimonio, mis queridos hermanos, un tremendo testimonio, ya que el hermano fue rescatado, así como nosotros también, hemos sido rescatados de diferentes áreas, hundidos en el pecado, así como yo fui rescatado de un hundido en el pecado, así también nuestro hermano pastor tiene un tremendo testimonio, el cual, sin más preámbulo, antes de darle paso, quiero desearle a todos que Dios les bendiga rica y poderosamente, y que se siente para que escuche este poderoso testimonio que el hermano tiene para contarlo. Primeramente, presente ese hermano, diga su nombre, entonces luego procederemos a hacerle la pregunta de lugar. Dios les bendiga en esta gloriosa tarde, que Dios nos ha permitido estar en su presencia, mi nombre es Carlos Polanco, y estamos pastoreando la iglesia frente a contar siguiendo el camino de Jesucristo, que estamos en Barrio Blanco, en La Marina, aquí en San Pedro, de Macorí, Gloria al Señor. Entonces, ¿dónde nace Carlos Polanco? ¿En qué se vio envuelto? ¿Cómo le digo? ¿Dónde nace usted? ¿Cuál es su crianza? Entonces, ¿en qué usted se vio involucrado, hundido en el pecado? ¿Y cómo Dios los rescata, usted los llama, y los transforma en lo que es hoy, un pastor de la iglesia de Jesucristo? ¿Dónde nace Carlos Polanco? En Gloria a Dios, nacimos en Porto Plata, Gloria al Señor. Mi familia es de Porto Plata, Gloria al Señor. Vengo yo de una familia, Gloria al Señor, que yo hacía todo lo que yo quería en mi casa, Gloria al Señor. Donde las madres no escuchan a sus hijos, Gloria al Señor. Me recuerdo yo, Gloria al Señor, que mi madre salía en la prostitución, en la droga, Gloria al Señor. Yo hacía lo que yo quería. Yo tenía solamente cinco años, no podía defenderme. El primo mío llegaba indrogado y comenzaba a abusar de mí, Gloria al Señor. Y yo no podía defenderme. ¿Qué edad usted tenía? Yo tenía como seis años tenía. ¿Y un primo suyo abusaba de usted? Ok, continúo. Comenzaba a abusar noche por noche de mí. Yo diciendo, ¿dónde está Dios? Gloria al Señor. Cada vez que le decía a mi madre, Gloria al Señor. Mi madre me decía que yo era un mentiroso, Gloria al Señor. Pero yo intentaba quitarme la vida, pero había un Espíritu Santo que me detenía, Gloria al Señor. Y recuerdo yo, Gloria al Señor, que yo le decía, mami, mi primo estaba abusando de mí. Mi madre me decía que yo era un mentiroso, Gloria al Señor. Y comenzó a administrar ese demonio de homosexualidad sobre mi vida, Gloria al Señor. Me recuerdo yo que era un 24 de diciembre. Yo le dije, tía, mi primo estaba abusando de mí. Lo único que me decía que era un mentiroso. Y comencé a consumir drogas, Gloria al Señor. Comenzé a hacer, a la edad de 12 años, de 10 años. ¿Qué tiempo duró ese calvary? Para usted, siendo un niño, solamente 6 años. Yo creo que un primo suyo abusaba de usted. ¿Qué tiempo duró ese calvary, más o menos? Yo duré como, duré como, como 3 años. Duré como 3 años viviendo esto, Gloria. Entonces, luego a qué edad, entonces, usted, ¿entró que al mundo de la droga? ¿Y cómo, cómo usted llegó? Luego de pasar por el abuso, y demás de un familiar, ¿cómo llega entonces a entrar al mundo de la droga? ¿Y cómo entra al mundo de la droga? Yo comencé a entrar al mundo de la droga como eso de los 11 años, Gloria al Señor. Sentía una depresión porque nadie me escuchaba, Gloria al Señor. Y yo llorando, yo intentaba quitarme la vida porque comenzó a comer una depresión sobre mi vida, Gloria al Señor. Y ahí comencé, Gloria al Señor. Me recuerdo yo, me dice la abuela mía, yo veo medio a Wendy que está como medio volteado, Gloria al Señor. Y lo único que me decía mi familia, si tú eres homosexual de aquí, tú te vas. Y ahí comencé a consumir droga, Gloria al Señor. Y ahí consumí, a consumir llorando por la noche porque nadie me escuchaba. Porque yo hacía lo que yo quería en mi casa, Gloria al Señor. Como hay muchas personas que son homosexuales, Gloria al Señor. Porque están heridos, Gloria al Señor. Y yo llorando. Y yo decía, ¿dónde está Dios? Gloria al Señor. Yo lloraba por la noche porque estaba cansado ya que mi primo, que mi primo, Gloria al Señor, comenzaba a manunciarlo en la noche, Gloria al Señor. Mi alma clama el corte de los amas, Gloria a Dios. Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gloria a Dios. Entonces, hermano, pastor, que pases a través de algo muy impactante para mí. Entonces, luego que transcurre esa etapa, Calvario, el mundo de las drogas, nunca incurrió a delinquir para el uso de las drogas o después que estaba en drogas. Entonces, usted entra al mundo de las drogas. Entonces, ese espíritu de homosexualismo continuaba operando a usted. Sí. Ahí comencé a sentir traiciones por los hombres, Gloria al Señor, que Dios me guarde y me cubra. Y comencé ahí, hermano, comenzó ese espíritu, Gloria al Señor, aún para poder conseguirlo. Tenía que protituirme en la calle, Gloria al Señor, porque los amigos míos se cansaron de darme droga. Ahí comencé a tomarme el cuerpo, comencé a consumir, Gloria al Señor. A las edades de siete años, de catorce años, comencé a usar peluca, comencé a usar minifalda, Gloria al Señor, amado. Porque los amigos míos, mi familia me interesa homosexual y aquí de usted me va. A donde todo el mundo sentía odio por mí, Gloria al Señor. A donde todo el mundo sentía rechazo por mí. Pero Dios siempre llega a tiempo. ¿Usted tiene algunas fotos ahí de cuando usted? Ahí tenemos la foto, el ámbito. ¿Tienen algunas otras más? O sea, aquí está usted, usted se vestía de mujer. Sí. Yo tengo la foto y usted me envió. Sí. Entonces ya a los, a los, a los, a los, usted comenzó, me dice, me dice que comenzó a prostituirse. Para poder obtener dinero, para poder seguir y continuar utilizando drogas. Es lo que se sigue. Sí. ¿Y qué tiempo, qué tiempo duró? Guau, esto es algo muy impactante. Ya que, cuando eso sucede, eso es una puerta. Eso es una puerta a lo que conocen de liberación. Ese trauma de un abuso, y más de un familiar, no importa que sea un familiar o no, es, es, es un abuso. Entonces, entonces, eso causa un trauma al cual abre una puerta donde entran espíritus inmundos. Entonces, como es, es un pecado de ese tipo, entonces el espíritus inmundos que entreguen usted fue de homosexualismo. Sí, entonces, luego que usted, ¿qué tiempo duró? Usando drogas y, usted me dice que tenía que edad, donde está usando drogas y prostituirse. Tenía como 13 años. ¿Usted fue a otra ciudad o aquí en San Pedro? Lo hacía también en Puerto Plata y aquí en San Pedro y en Mastorís. ¿Y cómo es que los homosexuales, la mayoría de los homosexuales se prostituyen por qué? Algunas veces por dinero y algunas veces porque no tienen que hacer. ¿Y entonces en Puerto Plata usted lo hacía? ¿Con turistas? Con turistas y... Es una cosa más, que los homosexuales sufren mucho, que son un rechazado, gloria al Señor. Aunque yo sentía abuso, gloria al Señor, me abusaban, me daban golpe, gloria al Señor. Porque yo pensaba, gloria al Señor, que era una mujer, pero un hombre que estaba vestido de una mujer, gloria al Señor. O sea, hubieron ocasiones que la persona pensaba que usted era una mujer. Sí. Y se iban, entonces se daban cuenta, wow, tremendo. Entonces, ¿cuál fue la experiencia, la experiencia más aterrorizante para usted? En esta parte, en que una persona pensó que usted era una mujer, pero que sí. Entonces, ¿cuál fue la parte más importante, lo peor que le sucedió? En lo peor que había sucedido, gloria al Señor. Me recuerdo yo que estaba en un club, gloria al Señor. En Santiago, gloria al Señor. Aonde yo sufrí mucho maltrato, gloria al Señor. Aonde yo estaba vestida de una mujer, gloria al Señor. Aún los mismos turistas me daban gloria al Señor. Y yo sufriendo, y yo llorando, gloria al Señor. Me recuerdo yo que en los momentos más difíciles, que abusaban de mí, gloria al Señor. Yo sentía como que algo, me decía como que algo. Yo digo que Dios tenía un propósito con mi vida, gloria al Señor. Aún Dios de Dios me libró de la muerte, gloria al Señor. Aún de todo aquel que es homosexual, sufre mucho, gloria al Señor. Eso debe ser algo, debe ser algo, esto es algo muy chocante, muy impactante. Lo que usted nos está contando, por el Señor. Entonces, yo quiero saber, hermano pastor. Entonces, en qué momento, en qué momento, en qué etapa de su vida, de perdición, de atadura. En qué etapa, cuál fue, en el primer momento, que usted sintió que había un Dios que le amaba. Que le estaba atrayendo y llamándolo a sus caminos. ¿Cuál fue el momento que usted, ese momento clave, que usted sintió que había un Dios que lo estaba llamando a usted? Me recuerdo yo que una noche, gloria al Señor. Mi prima me invitó a tres de campaña que había en la iglesia, gloria al Señor. Y mi tía me decía, mi tía me dice, yo quiero que tú me acompañes a la campaña. Pero yo sentía que algo me estaba tocando, gloria al Señor, algo me estaba tocando. Cuando ese día, me dio la tía un tratado, mi sobrina me dijo, San Juan 8.32, conoceré la verdad y la verdad no será libre. Cuando llego a la iglesia, me dice un pastor, me dice el pastor, tú homosexuales, Cristo te amas, mi alma clava. Gloria a Dios. Ay Dios mío, me decía el predicador, y este es tu noche. Ay, mi hermano, y yo llorando. Cayó un beso de gloria sobre mi vida. Yo estaba llorando, yo me fui en lágrima, gloria al Señor. Porque Dios me estaba llamando. Y yo sentí como, así me decía el predicador, Cristo te amo, homosexual. Y yo pasé esa noche y confesé a Cristo. Estaba vestido de mujer. Sí, estaba vestido de mujer, con miliparda, con pelucas, con desto, estaba completa. Una mujer, gloria al Señor. Y alma adorando. Esto es para que usted ve, hermano, si hay personas que en realidad son homosexuales y no se visten de mujer. Pero el hermano, el Espíritu Santo lo llamó, lo tocó, y él fue a la iglesia. Fue a la iglesia, atraído por el Espíritu Santo. Atraído por el Espíritu Santo, porque de quien atrae y llama a las almas, es el Espíritu Santo de Dios. Y es el que comete de justicia, de pecado y de juicio. ¿Qué año fue ese, hermano? ¿Qué edad usted tenía cuando usted, en ese momento, cuando usted aceptó a Cristo? Yo me recuerdo yo que yo tenía como, tenía como 24 años, tenía como 24 años, tenía como 24 años. Le pregunté, y se lo pasó por algo, le pregunté, ¿cuál fue el momento que fue más traumante para usted? Siendo usted homosexual, o sea, vistiéndose de mujer, y que una persona, ¿qué llegaron a hacer? Lo peor, lo peor, lo peor, lo peor de mí, lo peor, que cuando la persona sentía rechazo, gloria al Señor, sentía rechazo por mí cuando yo estaba espiando, gloria al Señor. Y había turistas, gloria al Señor, que debían no tener relaciones sexuales y comenzaban, como hiciste, fue terrible para mí. La parte, lo que ocurrió, ocurrieron varios casos, pero yo quiero que me explique, el caso, peor, que le dieron más golpes, o que incluso no intentaron matarlo, o algo así. Sí, sí. Se sacaron un arma, algo así, ¿cuál fue la parte más impactante para usted? Yo me recuerdo que era como un 25 de diciembre, gloria al Señor, que estaba en un hotel, gloria al Señor, y un tipo salió como con una pistola, gloria al Señor. Y me recuerdo yo que ese día, yo aún estaba envuelto en la homosexualidad, y yo clamaba a Dios. Y yo le decía, yo le decía, si yo salgo de esto, yo me convierto, gloria al Señor, porque tenía temor que me matara, gloria al Señor. Y yo digo que Dios me limpo. ¿Le sacó un arma de fuego? Sí. ¿Y como cuando ustedes fueron a un hotel? Sí, fuimos a un hotel. ¿Y entonces, cómo él se dio cuenta que usted no era una mujer? Lo que pasa fue que, estaba nos íbamos a quitarle la ropa, usted sabe. ¿Y él se dio cuenta y fue y sacó un arma de fuego? Sí, sí. ¿21? Va a ser muchos, muchos momentos difíciles, pero Dios siempre me despidió, siempre estaba ahí. Dios me limpo a Dios y a la mano. Entonces, luego que, luego que usted, el Señor lo recata, de todo eso, acepta a Cristo. ¿Cuál fue su proceso para llegar a ser lo que hoy en día es usted? Porque hoy en día es un sacerdote del reino. Gloria a Dios. Un sacerdote del reino, un pastor de la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué tiempo usted dura acepta a Jesucristo? ¿Cómo fue el proceso? ¿Comenzó? ¿Dónde se congregó? ¿Qué tiempo duró? Entonces, ha visitado, visitó varias iglesias. ¿Cómo llegó al pastorado? Me recuerdo yo, Gloria al Señor, que comenzó mi proceso. Cuando acepté a Cristo, comencé a buscar a Dios. Porque yo quería tener un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya tenía como un vacío en mi corazón, Gloria al Señor. Me recuerdo yo que la noche que yo acepté a Cristo, yo comencé a meterme con Dios. Porque yo quería que el Espíritu Santo me cambiara, Gloria al Señor. Y aún duré casi 20, yendo a la iglesia una semana metida de mujer, Gloria al Señor. Cuando me dice el Espíritu Santo, quiero que te mueve mi gloria, Gloria al Señor, cuando me tocan a Dios. Señor, quiero que me cambie, quiero que me liberte, Espíritu Santo. Hermano, me recuerdo yo que ese día cuando comienzo a buscar a Dios, la primera semana le dije a un varón, yo quiero quitarme todo esto, Gloria al Señor. Entonces, ¿qué es que tú te haces tú a Cristo? Entonces, inmediatamente ya dejó de vestirse de mujer. Duré una semana, mi hermano, me vestía de mujer. Sí, ya luego de que se convirtió. Sí. Entonces, comenzó a congregarse. ¿En qué iglesia? Me recuerdo yo que fue en la iglesia de Dios, Puerta del Cielo, en Porto Plata, Gloria al Señor. Sí, ok. Entonces, comienza a congregarse. ¿Iba a la iglesia vestido de mujer? Sí, no, era una semana vestido de mujer a la iglesia, pero ya la primera, la segunda semana, comencé a quitarme todo. Porque en estos caminos todo es un proceso y el que trabaja el Espíritu Santo. Claro que sí. Duró una semana, entonces, luego comenzó ya a ir vestido de hombre. ¿Y usted tenía el pelo largo normal o...? Tenía peluca, tenía de todo. Y una mujer que se llamaba cuadre que yo. Gloria a Dios. Entonces, ¿eso es en Puerto Plata? Sí. ¿Qué tiempo duró en Puerto Plata congregándose? Duré casi mente, duré casi mente como un mes y pico, dos meses y pico en Puerto Plata, porque tenía mucha batalla con los amigos míos y de ahí me moví para otro sitio de Santo Domingo. Gloria al Señor. Mira, recuerdo yo que ahí comencé en Santo Domingo a buscar a Dios entre los montes. Le decía Espíritu Santo, porque todo aquel que sale de la malasualidad, mi hermano, en un pleito fuertemente, pero Dios siempre está ahí. Comencé a meterme con Dios. Le decía Espíritu Santo, quiero que me cambie, quiero que me liberte Espíritu Santo. Ahí comencé a meterme con Dios, meterme bajo la candela con el tema de Dios, mi hermano. Me recuerdo que el Señor, me recuerdo que era las tres de la mañana y me decía el Espíritu Santo, soy yo que te cambio, yo soy que te libero. Ok, entonces, mientras usted se congregaba, no lo atacaba ese Espíritu. ¿Qué tiempo duró ese Espíritu detrás de usted? Amén, mi hermano, sí. Luego que ya usted es un siervo del Espíritu que se está congregando. ¿Qué tiempo duró ese Espíritu acosándolo? ¿Y cuál fue el día que usted recibió liberación de ese Espíritu? Amén. Me recuerdo, a un hermano, a un tanto de la misma iglesia, tenía muchas batallas cuando era nuevo creyente. Gloria al Señor. Pero hay un Cristo que llega a ti. Me recuerdo yo que ese día el Espíritu Santo me dice, quiero que te metes en los montes buscando mi presencia. Gloria al Señor. Me recuerdo yo, gloria al Señor. ¿Qué sabe? Esa noche, estábamos en el monte, bajo la candela, bajo el reba de Dios, ama. Me dice el Espíritu Santo, soy yo que te cambio, ama. Yo soy que te liberto, gloria al Señor. Había como un retiro espiritual en el monte, en el monte, gloria al Señor. Y yo sentí como una liberación tan grande como el Espíritu Santo. Estaba trabajando en mi vida, la mancha, mi alma clava, Dios. Ok, entonces, usted comenzó a buscarle a Dios. Entonces, ¿en qué tiempo duró más o menos ya? ¿En qué tiempo ya usted dijo, hoy yo recibí liberación? Que ya no sentía indivinación. Yo duré como en menos de casi 21 años, casi 21 años porque el Espíritu Santo es al paso. Todavía estoy en estos caminos y tengo muchas fallas. El Espíritu Santo sigue trabajando en mi vida. Todavía tengo defectos, pero el Espíritu Santo está trabajando en mi vida. Ok, entonces, luego, entonces, ok, pasa esa etapa. Ya usted, que están los caminos del Señor firmes, congregando y todo eso. Entonces, ¿cómo llega Carlos Polanco? Carlos Polanco, ¿cómo llega Carlos Polanco al pastorado? Me recuerdo yo que estaba en un... Explícame, ¿qué se conoce? Eh, hermano, este pastorado me ha costado fuertemente. Me recuerdo yo... Claro, me recuerdo yo que estaba en un... Y cada vez que el Señor me hablaba, me recordaba, te veo a ti, te veo pastorear. Me recuerdo yo que un día estábamos en la iglesia que yo me congregaba. El mismo pastor, gloria al Señor, yo lo usó. Me recuerdo yo que era un cultivo angelítico que había en la iglesia. Y se metió una gloria tan tremenda. Esto fue un terrible. Y me dice el pastor, llegó tu tiempo de tú levantar la obra. Ya llegó tu tiempo. Y yo buscando, fui con firma del Señor amado porque batallé con personas del patio. Y aún estaba, aún el mismo Dios, el mismo pastor, yo estaba buscando señal del Espíritu Santo, amado. Me recuerdo que ese día que Dios usó mi pastor, llegó otro día a gloria al Señor. Estaba predicando una evangelita de Igüez. Así me dijo el predicador. Tú, Carlos, es tu tiempo ya que tú levantes la obra. Y yo sentí como una confirmación del Espíritu Santo, amado. Me recuerdo yo que ese día, gloria al Señor, que el Espíritu Santo me habló, gloria al Señor. De ese día comenzamos a levantar. Al otro día, ya la primera semana, comenzamos a levantar la obra, gloria al Señor. Cuando tú dices, comenzamos a levantar la obra, explíqueme ese proceso. ¿Cómo fue, más o menos? Cuando uno levanta una obra, una batalla, una dificultad, comenzamos a levantarla. Yo siempre me mantenía dando cultos en diferentes títulos, en aviamientos, actividades. El primer culto que yo dices, convirtieron como cinco personas, gloria al Señor. Entonces, ¿cómo usted consigue un local? ¿Cómo? Quiero que nos explique esa parte. ¿Cómo usted consigue? El Señor lo llama al pastorado. Entonces, ¿cómo usted hace? Empieza a buscar un local. ¿Cómo el Señor le abrió puertas? Eso, me recuerdo yo, hermano, que ese día, estábamos en la calle dando cultos. Y estaban orando porque no tenían los locales, estábamos en la calle dándolos cultos. Ese día, yo le puse esa señal, Señor, si verdaderamente tú llamas, tú me vas a repartar. Tú no vas a permitir que yo quede en el huerto. Señor, me recuerdo yo que Dios tocó un amigo mío que no es cristiano, gloria al Señor, para alquilarme los locales. Cuando me dice el amigo mío, yo no puedo dormir hasta que no esté aquí en el local, gloria al Señor, el Shabbat. Hermano, cuando es la cosa de Dios, no me respaldo de Dios. Digo otra cosa. Mira, recuerdo yo, gloria al Señor, que el amigo mío se cansó de pagarme los locales. Me dice, Señor, al que tú mandas, tú me paga. Ahí estamos, encontramos una pastora, amiga mía, gloria a la don. Yo siento de parte de Dios ayudarlo en la iglesia. Y ahí estamos, mis hermanos. Iniciamos en la marina y estamos viendo el poder de Dios. Lo que Dios está haciendo en la iglesia. La gloria se ve. Ok, entonces, ¿dónde está establecida tu congregación, la dirección y todo eso? Estamos en la marina de Barrio Blanco. Ahí estamos pastoreando. Y eso es fácil y te cae el placer bonito en San Pedro de Mastorín. Ok, ¿de la calle de la marina? La calle de la marina de Barrio Blanco. La calle de la marina de Barrio Blanco. Ok, hermano pastor, entonces, ¿qué consejo usted le podría dar a las personas que están pasando por esta situación que usted pasó antes de conocer al Señor? Y también a los padres, a los padres, que cuando sus hijos les digan algo. ¿Qué consejo usted le podría dar a los padres y también, primero a los padres? ¿Qué consejo usted le podría dar a los padres de los niños cuando les cuenten algo que han sufrido un abuso o algo? ¿Qué consejo usted le podría dar? Yo le digo a los padres que tengan cuenta con sus hijos, gloria al Señor, porque estamos viviendo un tiempo peligroso. Estamos viviendo que, como está el sector, como se están perdiendo a los padres que escuchen a sus hijos, gloria al Señor. Yo pasé ese proceso porque nadie me escuchaba, escucha a sus hijos. Usted que es padre, escucha a sus hijas, gloria al Señor. Ok, entonces, ¿y qué consejo le podríamos dar a todos aquellos que no tuvieron apoyo igual que usted y que están perdidos en el pecado, hermano? Yo le digo en esta tarde, si te quedo homosexualmente escuchando, que solamente Cristo libera, gloria al Señor. El mundo no deja nada, solamente Cristo puede romper la cadena que te ata. La palabra habla en San Juan 8, 32, y conoceré la verdad y la verdad nos hará libres. Cuando Cristo llega, todo cambia, gloria al Señor. Solamente Cristo puede romper la cadena que te ata. El mundo lo que deja es sufrimiento. Entonces, sabemos por la palabra que varón y hembra no creó Dios. ¿Comprendo? Varón y hembra no creó Dios. O sea, que cuando Dios no creó, no crea uno. Sí, amén. Cuando Dios creó, no crea una mujer. ¿Comprendo? Entonces, porque hay muchas personas que son homosexuales, que ellos están engañados y atados. Y ellos piensan, hay muchos que llegan al homosexualismo por un trauma, por un abuso, por una violación. Pero hay otros que no les sucede eso, sino que se inclinan así, de una forma u otra. Entonces, ¿qué consejo le podría dar a los demás, a los que no han sufrido un trauma para llenar a ellos? ¿Qué consejo le podría dar a ellos? De parte del Señor, a esos homosexuales que están atados, que ellos creen y piensan que son mujeres. Yo les digo que busquen de Cristo, gloria al Señor, que solamente Cristo puede liberarlo, solamente la sangre de Cristo. Porque todo aquel que es homosexual pasa, es muy rechazado en la comunidad, gloria al Señor. Porque yo fui muy rechazado de la comunidad, gloria al Señor. Yo les digo que busquen de Cristo, que solamente Cristo puede transformarlo bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Ya usted ha casado, pastor? No, no me ha casado todavía. Todavía Dios no le ha pedido, entonces todavía el Señor no le ha puesto a su princesa. Está orando, tú estás orando. Está orando como una princesa. Sí, sí, sí. Amén. Amén. Sí, gloria a Dios. Bueno, hermano, si ha llegado esta parte y no se han suscrito, suscríbase y activen la campanita. Lo siento todo. Gloria al Señor. Para mí fue más que un privilegio poder tener aquí al hermano Pastor Carlos Polanco. Y eso es para que usted vea, hermano, que cuando sus hijos, cuando un hijo suyo le diga, papi, me está pasando esto, hermano, escucha a su hijo. Hay por ahí un dicho que dice, Dominicano, no sé si en otros países, que los niños no mienten. Los niños no mienten. Cuando un hijo suyo le dice algo, prestele atención. Sea mentira o sea verdad. ¿Comprende? Porque en la mayoría de casos suelen ir con personas cerca, con familiares. ¿Comprende? Personas ha llegado. No le tenga confianza a nadie con sus hijos. Confíe en su hijo. Gloria al Señor. Porque cuando un niño ve que su apoyo, en quien el niño ve un protector, ve que esa persona no le hace caso y lo abandona, hermano, que se lo esté entregando a la mano a Satanás. Que fue lo que ocurrió con el hermano Pastor. Gloria al Señor. Hermano, entonces, yo quiero que usted presente su número, de este número de teléfono, y también de sus redes sociales, si así tiene, para que cualquier persona que quiera hacer una ayuda, hermano Pastor, apoyo espiritual, apoyo moral o psicológico, que se pueda acercar a él. También si quieren felicitarlo, si quieren darle una ayuda para su congregación. Yo quiero que usted, si Dios lo toque en su corazón, tome en cuenta esta alma que el Señor rescató. Entonces, Señor, ¿de su número de teléfono y sus redes sociales también? Mi número de teléfono es 829-393-27-3 y las redes sociales, Carlos Santuño, Carlos Colampa, Carlos Colampa. Ahí estamos y que Dios me le bendiga. También, estamos en República Dominicana, si lo va a llamar, usted tiene que agregar más uno al número de teléfono del año. Y otra cosa más que él, yo sé que el que bendiga a este ministerio, no lo va a bendecir, porque estamos, de muchas cosas estamos necesitados, y estamos trabajando con unos cuantos homosexuales, estamos ahí, verdaderamente que necesitamos una mano amiga, gloria al Señor, que Dios me le bendiga. Amén. Muchísimas gracias, Pastor, ha sido más que un placer. Entonces, será hasta la próxima. Camilo Quiñones, suscríbase y activa la campanita, oción toda. Que Dios le bendiga. Aleluya. Ángel Guerrero. Amén.